Muy buenas tardes, aquí estamos, como todos los sábados a las 13 o las 13 y un poquito más, como en este caso a las 13 y 13 minutos. A veces trae suerte, ¿no? El 13 por ahí dice de galleta, no, nadie sabe porque, bueno, son los números, ahí coincide, ¿eh? 13 y 13 arrancamos nuestro programa número 1051 de Siguiendo la Huella, último programa de este año, último programa del ciclo, este 27 de diciembre nos despedimos y Dios dirá lo que será nuestro futuro, ¿eh? Así que, bueno, no hay que hacer mucho comentario, simplemente la despedida y a lo mejor pronto nos reencontramos o tal vez la vida nos cruce otra vez a través de la radio, nosotros de este lado, ustedes allí escuchando este programa que hemos llevado adelante en esta emisora durante casi un año y medio, ¿eh? Seis años en total, pero bueno, aquí en la 90 y todos los sábados acompañados por mi amigo Patricio Antista, que está hoy como siempre, firme ahí en los controles para sacar al aire este programa y que, bueno, se verá, hemos terminado el contrato con las autoridades de la radio, fines del 2014 y se verá la posibilidad de poder estar nuevamente, o tal vez no, o tal vez sí, ¿eh? Pero bueno, después llegarán los agradecimientos a todos que han ayudado para que esto pudiera ser posible, las firmas comerciales, los amigos, a las autoridades de la radio, por supuesto, de haber permitido que estemos aquí todos los sábados a compartir estas dos horas de música folclórica, de noticias y de darle un lugar a los artistas de locales y de la zona también para que vengan a expresar lo suyo, ¿eh? Así que aquí estamos, hasta las 15, ustedes saben que pueden comunicarse con la radio para cualquier saludo, cualquier consulta, un pedido de un tema, teléfono de la radio 414190 y mensajes de texto al 1553 3147. A través del Facebook también estamos allí, con mi nombre, Luis Munche, y ya hay algún mensajito por ahí de algún amigo que se ha conectado y que ha escrito allí y después vamos a estar repasando, pero bueno, ya vendrá después toda la información, lo que traemos para este sábado, pero vamos a arrancar con la música porque se pasan los minutos, vamos a tratar de cumplir con todo lo que tenemos previsto para el día de hoy en esta despedida, así que arrancamos con Ritmo de Chacarera y en este caso Martín Paz, hijo de Onofre Paz, el de los manceros santiagueños. Aquí está, él grabó así La Penadora. Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el misto. Ella es desahusebajada, lleva en su trenza una flor y en sus ojos el gualicho que rieda el corazón. Morena como la tierra, donde asusta el brujerío, agüita mansa que corre palomita del río, esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el misto. Bailando bajo la noche me enloquecí con su amor, cuando a su boca me le era mi boca la besó. En el remanso del vino con mi poncho se tapó, reventaba el cueterío y en mi pecho lloró. Me la he llevado un puestero, hombre de plata mayor, bien haiga con mi pobreza darme tanto dolor. Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el misto. Bueno, a todos los amigos que la están escuchando del otro lado, saben que aquí tienen un amigo, un servidor, Leandro Lele Lobato, un placer estar con nosotros. Siguiendo la huella con Luisito Munche. ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta! Estamos en época de fiesta, ¿eh? Pasó la Navidad, ahora se acerca el fin de año. como ha pasado amigo dije y patrick de 10 todo bien y de acá también un poquito levantando el codo así un poco dice bueno un tipo responsable usted ha tenido que trabajar ha estado haciendo eventos fiestas allí está el amigo es dispuesto a brindarles todo lo que necesiten ustedes para su fiesta es buen sonido música con todo el brillo de las luces cualquier cosa para cumpleaños casamientos todo tipo de festejos de jay patrick 15 56 78 50 ahí está el teléfono de mi amigo que se nos va para arriba está comprando equipamiento armando toda una cosa muy linda tiene una bandeja de sonido chicos tipo las de antes viti cuando se movían con los viejos lp que lo tenía bueno ahora es todo modernizado con una bandejita así que se le da efecto todas esas cosas él tiene todo así que para disfrutar en su fiesta de jay patrick mi amigo que me va a acompañar hoy hasta las 15 en esta despedida del programa en la sobremesa del día sábado en el centro de la provincia de buenos aires hola barría a través de la 90.7 fm integración que llega al mundo con su página de internet triple www.la90.com.ar en una tarde realmente calurosa con un cielo un poco toldado ahora que quiere esconder un poquito el sol pero de cualquier manera los datos que tenemos del tiempo según el servicio meteorológico nacional todavía de la hora 12 dice que la temperatura es 28 grados 8 décimos la sensación térmica 29 5 la visibilidad 15 kilómetros 53 por ciento la humedad la presión en héctor pascal es 991.7 y el viento del noreste a 13 kilómetros para esta noche nubosidad variable probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas con mejoramientos temporarios y vientos moderados del sector norte para mañana domingo nubosidad en disminución con una mínima de 22 y máxima de 36 y se habrán equivocado con los números mínima de 22 y 36 de máxima lo mismo el día lunes 21 y 36 mínima y máxima respecto respectivamente así que a aquellos que tienen la posibilidad de tener de su pileta de preparar todo a disfrutar porque se vienen dos días muy calurosos bien estamos en verano que podemos pretender así que bienvenido es bienvenido al verano mensaje que llega a través del facebook hola luisito querido dice te quiero agradecer porque siempre me ha dado un espacio en tu programa muy feliz 2015 y buena vida para vos y patri dice guillermo gómez que esta noche van a estar allí en la peña del entrevero eh hoy hacen la peña en el lugar de eventos echango y ahí van a estar entonces tratando de conseguir un apoyo de la gente para poder viajar a cosquín peña folclórica que será para recaudar fondos para el viaje a cosquín que será el 9 de enero tienen que presentarse allá después de haber ganado en azul el pre cosquín y resultaron ganadores como grupo un grupo vocal así que esta noche va a estar ahí en echango 9 de julio 4 mil 154 junto a jessica minteguilla mario rave la nueva generación y otros amigos que estarán acompañándolos entre los cuales me incluyo y para terminar la presentación de el entrevero eh 40 pesitos la entrada esta noche para ayudarlos a los chicos en su viaje a cosquín que representarán a la barriga como un grupo vocal y mensaje también que viene a través del 15 53 31 47 si un mensaje que dice que bueno luís dice dijo gerardo de casi seguro vuelve facundo toro como me encanta y falta mucho vayan pasando algunos de sus hermosos temas dice aprovecho para desearles un año 2015 lleno de felicidad eh un abrazo dice beatriz y si que nos incluye eh para vos también dj patrick gracias beatriz después vamos a estar buscando algo de de facundo eh que por ahí vi a través del facebook había publicado que estuvo pasando la navidad en salta allá junto a su papá eeeh y lo vi en una foto allí a al padre de facundo a daniel toro un gran cantautor eh uno de los grandes de nuestro folclore ya con sus años encima pero bueno eh allí estaba eh cantándole algunas de las canciones dice facundo de lo que va a incluir en su nuevo trabajo discográfico así que eh mandaba saludos para todos felicidades así que dentro de un ratito vamos a escuchar algo de de facundo eh como no mientras tanto vamos con algo de la provincia de buenos aires y un gran cantautor también de aquellos que recordamos siempre y que se fue eh dejando todo una obra muy extensa y me refiero al negro argentino luna eh uno de los artistas preferidos por mi y que cuando empecé a a tocar la guitarra y a cantar algún tema lo hice con los temas del negro argentino luna porque por la cercanía y por estar en esa zona y porque y bueno siempre me gustó la música de la provincia de buenos aires y el en este tema le canta un poco a ese cantor eh que sale con su guitarra y se encuentra a lo mejor en un boliche en un fogón eh en un grupo de amigos y cuenta su experiencia a través de este su tema cantor fogonero dice el negro argentino luna soy un cantor fogonero de aquellos de aquellos de aquellos de aquellos del tiempo de antes cuando pasaba arrogante pidí el canto justiciero acunado por los troveros iluminado de estrella que hablaban de una epopeya hecha con sangre y coraje chusearon con sus cordajes mis ansias de andar las huellas anduve por las regiones esta mi tierra argentina canté en las gauchas cocinas hice noche en los galpones y los sueños de los peones también han sido mi sueño gusté un camino sin dueño como un potro libertado y al sentirme enamorado mi rancho alcé con empeño buscando el canto de un río fui a las tierras del Teraful y en la pampa del Teraful galopí entre viento y frío usted del libre albedrío en donde el pehuen se expande y bajo de un ire grande me habló de indias medicina Cecilia Pérez vecina de aquel junín de los Andes me vuelvo a mi tierra pampa como siempre regresé lleno el corazón de fe erguido de alma y de estampa si en algún momento acampa a siempre el criollo trovero que sus gauchos compañeros recuenten lo que ha vivido y lo salven del olvido a su cantor fogonero una cita semanal para reencontrarnos con nuestra cultura popular una flor y una huella que son mi vida nacieron en los pagos de otra maría folclore de Argentina y América en Siguiendo la Huella una luna azurera flor que te encanta sábados de 13 a 15 horas con Luisito Monche por la noventa nacieron en los pagos de una maría y aquí vamos hasta las 15 en nuestro programa recibiendo algún mensaje de los amigos que se comunican a través del mensaje del celular o a través del facebook como en este caso Lidia dice estaremos pendidos a la radio Luis como todos los sábados gracias Lidia amiga y Alberto amigos de todos los sábados José Balbuena también feliz navidad dice escuchando el programa gracias José todos ellos también amantes del folclore bailarines así que un gusto de haber también compartido con ellos momentos muy muy lindos con la danza y que los tenga allí del otro lado escuchando la radio llega también un mensaje de la señora directora de esta radio muchas gracias Betina Betina Burani que me desea suerte dice en este último programa y las puertas de la radio van a estar abiertas para cuando decidas volver así dice excelente trabajo bueno algunas consideraciones saludos Betina dice gracias Betina un beso grande y un agradecimiento también a ustedes porque en realidad me han sentido muy cómodo me han dejado libertad de decir lo que yo quisiera de hacer el programa que yo quisiera nunca han puesto un pero para que hiciera tal o cual cosa así que un gusto grande de haber estado aquí y que no se sabe si a lo mejor podemos volver pero bueno ha sido una etapa muy linda y haber compartido con la gente de la noventa este y la tristeza de la despedida de mi amigo que no nos encontraremos los sábados para tomar unos mate acá DJ Patrick que me acompaña todos los sábados a Cintia Charrió que en algún momento me acompañó también algún sábado y a toda la gente de la radio en realidad muchísimas gracias pero bueno no vamos a ahondar mucho en esto porque nos ponemos melancólicos nos ponemos tristes nos espianta un lagrimón dice el tango este bueno son las cosas de la vida aquí vamos leyendo alguna información y algo que tiene que ver también con los músicos de Olavarría en este caso Huella Pampa que a pesar de que no están más juntos que han dejado de actuar se han juntado para celebrar este fin de año después de 40 años los integrantes del grupo no realizaron el tradicional show de fin de año que tenía lugar siempre el 26 de diciembre en el teatro municipal y allí se encontraron los integrantes del conjunto para brindar para estar juntos brindar por todos aquellos que los acompañaron durante todos esos años que nos dejaron su música su talento el recuerdo permanente para los hermanos Godoy los que iniciaron el grupo y después bueno se fue conformando de otra manera hasta llegar al año pasado que decidieron retirarse de los escenarios el mejor grupo instrumental del país se podría decir instrumental Huella Pampa que llevó la música a distintos lugares del mundo también representando a la barría y allí están en una foto también los amigos de los Huella celebrando por este fin de año y agradeciendo a toda la gente por todo lo que le han brindado en estos años saludo grande a los amigos de Huella Pampa después vamos a estar leyendo también lo que quedó pendiente el sábado pasado de los que van a estar formando parte del festival de Cosquine día a día toda la programación aquí tenemos los grupos los que están confirmados algunos sí algunos dijeron que no van a estar pero bueno todo estaba todavía para conversar así que hasta ahora hay una lista de todos los grandes intérpretes del folclore que van a estar allí seguramente no se va a ser tan extenso cada noche se va a limitar un poco la cantidad de actuaciones pero bueno ahí leeremos después más o menos cómo viene la grilla mientras tanto escuchamos a los amigos chilenos aquí está Iliapu para quererte dicen ellos para quererte me sobran razones eres el sol que nace cada día para quererte me sobran razones eres el sol que nace cada día iluminando mi mar de emociones que se desborda cuando me acaricias iluminando mi mar de emociones que se desborda cuando me acaricias no se droga me aconestes o barato la canción es el sol que se desborda que se desborda me acargue en la vida a las vajas me acargue a la zona Porque la paz de tu dulce mirada Te da mi vida la armonía plena Porque la paz de tu dulce mirada Te da mi vida la armonía plena Tu risa fresca, canto de alegría Es la más pura y bella poesía Tu risa fresca, canto de alegría Es la más pura y bella poesía Cariño quiero tener toda la vida Tus labios dulce miel para beber Cuando recorro tu piel, húmeda y tibia Siento la libertad para volar Solo contigo encontré un rumbo cierto Lo que siempre busqué y que soñé Cariño quiero tener toda la vida Tus labios dulce miel para beber Solo contigo encontré un rumbo cierto Lo que siempre busqué y que soñé Si alguien te cambia la radio Cuando tu tarde se conforma de placer y música ¡Mi caca! Puede volverte histérica La noventa, noventa punto siete Verano dos mil quince Espacio publicitario Corralón del Sur Venta de pisos y revestimientos Gran variedad en cerámicos y porcelanatos San Lorenzo, Scope y Cerro Negro al mejor precio Corralón del Sur Avenida del Valle 4531 A pasos de Pellegrini Teléfono 450-148 Descubrí los beneficios de contar con ACA Salud Nuestra amplia gama de planes te brinda La más amplia cartilla de Profesionales e instituciones de primer nivel En todo el país Solo tenés que presentar tu credencial Sin bonos ni copagos Descuentos en medicamentos superior al 40% Promoción de conductas saludables Contamos con una propuesta pensada Para cubrir las necesidades tuyas De tu grupo familiar De los productores agropecuarios De los profesionales independientes De los pequeños y medianos empresarios De los trabajadores de importantes empresas Con la atención cordial y personalizada que nos caracteriza ACA Salud Hornos Esquina La Madrid Teléfonos 44-4944 O 42-2804 www.akasalud.com.ar En el mes de las fiestas Todo lo que buscas para regalar O regalarte Está en Reverb Pass Para nosotras Toda la nueva temporada de Julian y Victoria Jess Y para ellos Toda la colección de Reverb Pass Todo con un 10% de descuento por todo contado O en tres cuotas sin interés Con todas las tarjetas de crédito Reverb Pass Nicochea 2859 Entre Morino y Rivadavia Fin de espacio publicitario Te llegaron visitas que te comen todo Justo cuando tu tarde se conforma de Pipe, música, mates y ¿Te gustaron las macitas? ¿No? Las 90 90.7 Piranú 2015 Siempre me gustó cantar Y en lo poco que aprendí En la huella descubrí Que no es muy fácil triunfar El tiempo me entró a llevar Despacio por el sendero Y con este acento surero Lo nuestro siempre canté Pues de esta tierra mamé Esto que respeto y quiero Me gustaron las cantidades ¿Qué es lo que sacamos? ¿Qué es lo que hay? El tiempo que aprendí Tenerife ¿Qué es lo que nos faltó? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La huella descubrí La huella descubrí Lo que nos haces Hora 13 y 44 minutos Seguimos en este último programa de Siguiendo la Huella y saben que pueden comunicarse con la radio al 4141 90 o mensajes de texto 15 53 31 47 Llega fin de año y están las fiestas tradicionales de Olavarría allí se realizó hace dos días atrás la fiesta de Papá Noel en Colonia Hinojo allí están en formación con las fotos y han disfrutado todos los chicos llevándose sus regalitos allí estaba mi nieto Joaquín también se vino contento una pelota le regalaron al tipo así que fue el principal protagonista Papá Noel allí llegando en su trineo como todos los años elige algún medio de transporte el año pasado llegó en un auto de carrera este año en su trineo tradicional tirado por un auto allí para el regocijo de todos los chicos que lo rodeaban querían sacarse fotos así que se desarrolló la 25ª edición de esta tradicional fiesta y se hace ahí frente a la iglesia Nuestra Señora de la Natividad allí fue Papá Noel a brindar también su presente lo dejó en la iglesia y en este caso este año como lo hace siempre una ofrenda ante la Virgen este año fue el traje que usó Papá Noel en la primera edición desde hace 25 años y allí lo dejó al lado del altar donde está el pesebre armado en la iglesia Nuestra Señora de la Natividad muy lindo espectáculo después con los sicures y qué bicho te picó también estuvieron haciendo la música así que una noche hermosa linda no hacía frío nada así que disfrutando la familia allí de esta fiesta y se siguen las fiestas porque mañana será el turno de la fiesta del Granito Rojo en Sierra Chica los pueblos del partido La Barría a todos festejos dice la información que desde las 19.30 se realizará la nueva edición de la tradicional fiesta del Granito Rojo en el parque La Hormiga de Sierra Chica el programa para la fiesta incluye variados shows y presentaciones musicales donde se destacan la actuación del grupo Los Marshall y el cierre con la artista Tormenta que todavía siguen los escenarios me acuerdo yo era chico y ya cantaba Tormenta bueno no tanto era joven la época mía de los 70 70 y pico y mirá DJ vos no habías nacido todavía nosotros ya teníamos los Longplay de Tormenta la que yo el EP los larga duración este si y ahí está todavía haciendo música Tormenta así que mañana llega a Sierra Chica estarán también Enzo Pérez con el rap danzas árabes Lucas Sotullo haciendo algo de Malambo Show el grupo folclórico Herencia Serrana con todas las danzas y Gustavo Corby para después darle lugar a Los Marshall y culminar con Tormenta mañana 28 de diciembre a las 19.30 Parque La Ormiga de Sierra Chica fiesta de Granito Rojo bueno y durante el transcurso de estos años que hemos estado en el programa tuvimos oportunidad de hablar con distintos artistas ha quedado por ahí grabado los saludos pero además hemos armado un pequeño compilado vamos a escuchar una primera parte con algunos amigos que tuvimos oportunidad de charlar personalmente o de hablar por teléfono entonces bueno como para repasar un poquito de la historia de nuestro programa vamos a escuchar este compilado con pedacitos del saludo el nombre de cada uno de los artistas y después escuchamos a los del suquía porque ha sido también uno de los grupos que nos han pedido bastante siempre de su música y bueno ahí está pegadito al compilado de notas los del suquía con carita morena vamos a charlar un poquito entonces por teléfono con Antonito Tarragorros ¿cómo andas chamigo? hola Luis ¿cómo andas chamigo? Juan Carlos un payolo mucho gusto y muy buenas noches bueno muy buenas noches un puesto grande para mí está la ciudad de Navarria y poder compartir con ustedes este programa que tiene un nombre muy lindo porque nosotros también andamos siguiendo la huella del que le canta a su patria al amor al caballo simplemente decir que está en línea el polo román ¿cómo andas hermano? bien Luis ¿cómo están ustedes? qué gusto escucharte y me refiero a mi tío chavales muy buenas noches ¿qué más va a ser Luis? Luis Luis ¿cómo estás? muy bien la verdad que estoy en mi casa ¿cómo andas hermano? Rumén, Patagonia ¿cómo te vas? soy de Olavarría ¿cuántos años? y viene de 2015 bueno ya hace más de 40 años y los de Salta tienen un poco más con su saludo nos diga de quién se trata yo soy Tocutador Rillo músico indígena de esta zona Leonardo Miranda levantaste todo el público bien gracias Daniel Puasti un amigo más a partir de ahora ¿cómo te va Daniel? bueno mirá contento y yo creo que en este Alcótero por lo mejor es tener amigos saludamos a Walter Moselli ¿cuántos años? ¿cuántas fiestas de este tipo no? sí son 55 años cumplí este año estamos al lado de Silma Rocha y yo decía hoy que la crisis no escapa al panorama de la música popular argentina para decirle gracias a Olavarría y también a Siguiendo la Huella la música ¿cuántas fiestas a ver venga y cordaje Deje de un arpa, viento a pelar, miradero, deje en la noche un arpero. Zambitas que han de llevar un cantar hasta el cielo. Zambitas que han de llevar un cantar hasta el cielo. Una estrellita bajó, una estrellita bajó para mirar a mi amada y en sus pestañas quedó vidita y enredada. En sus pestañas quedó vidita y enredada, porque su mirada vivió como el sol de miserranía. Carita morena, paisana de mi tierra, una esperanza de amor vivita en cadena. A ver, crece nevando la luna, como de luz en los hermos, el ponchado de misterio. Y el río entre el pedregal un cantar, al silencio. Y el río entre el pedregal un cantar, al silencio. Viento, llévales mi voz, viento, llévales mi voz, en las pofras de este canto. Sin un llanto, alegrías de un amor vivita, sin un llanto, porque su mirada vivió como el sol de miserranía. Carita morena, paisana de mi tierra, una esperanza de amor vivita en cadena. Y no se vaya que ya vuelve, siguiendo la huella. Para la atención de su vehículo Chevrolet, concurra un especialista. Servicios autorizados y repuestos El Gaucho. Solicite turno al 44-1367 y 48-1367. Atención, de lunes a viernes en Avenida del Valle 3956. Taller y repuestos El Gaucho. Si quiere comprar un auto o cambiar el suyo, no recorra más. Aguirre Automotores tiene lo que está buscando. Aguirre Automotores, ventas, permutas, consignaciones. Consulte por cero kilómetro y financiación. Avenida Pringles 2706, esquina General Paz, al lado de la vía. Teléfono 1565-9886. Aguirre Automotores, teléfono 4242-45. La Saladita del Epico. Venta de ropa al público en general, directamente de Flores. Llegate hasta Avenida Ituzangó al 1500 y encontrarás los mejores precios en ropa para toda la familia. Fiesta en mi corazón, noche de carnaval. Talles especiales, bombachas de campo y siempre más en La Saladita del Epico. Avenida Ituzangó al 1500, teléfono 411-300. Qué mala suerte tengo, poca fortuna. ¿Rompió una llanta? Llévesela a Herrería y Tornería Yese. No importa el estado. Oscar repara todo tipo de llantas. En especial, las de Aleación. Calle Saavedra 3471, a media cuadra de Avenida Colón. Trabajos para el agro, reparación de llantas de autos, camionetas y camiones. Herrería y Tornería Yese, Saavedra 3471, teléfono 416318. Han brotado otra vez los rosales, junto al muro en el viejo jardín. Claro que han brotado los rosales y todas las plantas porque son de vivero pacheco de Sierra Chica. Experiencia reconocida con 40 años de trayectoria. Plantines de flores, plantas de interior, para el parque, ornamentales, accesorios, macetas y todo lo que necesites para tu jardín. Visita Vivero Pacheco y te vas a sorprender, siempre en su tradicional ubicación en Sierra Chica. Que tan solo es ilusión, lo que amamos de verdad. Vivero Pacheco, teléfono 421920. Tornan como entonces a mi corazón. Seguimos por la huella de nuestra tradición. Hola amigos, siguiendo la huella, les habla Soledad Pasteruti. Bueno, este es un programa que hay que escuchar, ¿eh? No solamente los invito, sino los paulivos a escuchar Siguiendo la Huella, porque acá está el verdadero rastro del destino que nos va a tocar seguramente. Así que un beso gigante y un saludo para toda la gente que está escuchando la radio. Casi las dos de la tarde ya. Nos va la primera hora del programa y me estoy mirando porque llegan mensajes. Y en este caso a través del Facebook. Mi amiga Liliana. Hola Liliana, Elizabeth. ¿Cómo andás, amiga? Hola Luis, dice. Este último mensajillo del año para saludarte y desearte todo lo mejor en lo personal para vos y tu esposa Lía. Que se cumpla todo lo que desean. Un saludo para todos los amigos que escuchan el programa. Felicidades para todos. Aguante el folclore y siguiendo la huella por mucho tiempo más. Seamos todos muy felices y disfrutemos lo que la vida nos da. Un gran abrazo, un beso y ojalá hasta muy pronto, dice Liliana. Gracias Liliana. Un beso para vos también. Cariños para tu esposo, para toda tu familia. Un gusto también de haber compartido lindos momentos. Y que lo seguiremos compartiendo. Hoy hay un encuentro de todos los que participamos en la muestra de danzas de la Escuela Municipal. Allí nos vamos a encontrar para hacer una mateada esta tarde. Y charlar y disfrutar. Así que seguramente nos veremos ahí. Beso grande para vos Liliana. Y saben, los que quieran comunicarse, a través del Facebook o al teléfono de la radio 4141 90. Y mensaje de texto 1553 3147. Dentro de un rato vamos a complacer a Beatriz que querría escuchar a Facundo Toro. Pero nos había quedado pendiente un pedido del sábado pasado que pedía Gustavo de Sierras Vallas algo de Juan José Martínez. Y yo le prometí que hoy iba a traer algo así que aquí está. Juan José Martínez, mi vida reflejada en ti. Hoy te regalo esta flor como quise hacerle un día, sin los veintes todavía, pero ya viejo de amor. Desde entonces un mal sabor en mis labios suele haber. Y hoy te quiero hacer saber que aunque años hayan pasado, vos casada y yo casado quiero invitarte a volver. Vos despreciaste mi vida decidida y sin pudor. Y quedó atrás un amor que el tiempo pasa y no olvida. Veo en tu mirada erguida tan dulce como el pasado, que el amor que has despreciado es de tu vida una parte, porque nadie pudo darte el amor que yo te he dado. Quiero poder caminar hacia el río de la mano, poder mojar el verano que convive en mi pensar, que tus labios al besar me vuelvan de nuevo al mundo. Escribir en un segundo tu nombre en una pared y pueda cortar mi sed del río en lo más profundo. Tantas noches yo quisiera ser viento suave en tu pelo, que tus ojos color cielo sean la luz de mi ceguera, que el blanco de tu pollera sea piel en un momento, que sueltes tu sentimiento aquel que te tuvo envuelta y que seas hoja suelta para ir donde quiera el viento. Aquí te estaré esperando hasta el día de mi muerte. Ojalá que antes la suerte venga hacia mí caminando y al horizonte mirando dos adultos en soledad voy a buscar sin piedad los labios que se me fueron, que entre un adiós se perdieron allá por mi mocedad. Ponen un jarrón la flor cuando despiertes mañana y entrará por tu ventana un buenos días amor. Y si te anuncia calor en notas grave un jilguero y en él oís un te espero de aquel que un tiempo has amado. Volvé, volvé corriendo al pasado y vas a oír un te quiero. Presentó esta primera hora de Siguiendo la Huella Menta Shop, ropa informal para toda la familia. Niños, jóvenes, damas, talles especiales, casacas, jean de primeras marcas. Avenida Colón, 3786. También allí podrás encontrar artículos de juguetería y regalería. Menta Shop, avenida Colón, 3786, Casi la Triga. En la nueva hora se renueva todo. Bajan nuevas informaciones y misen nuevos temas. La noventa, noventa punto siete. Verano dos punto cero punto uno punto cinco. Testigos de amores casuales. Charla de amigos. Momento de pibes. Finano dos punto cero punto uno punto cero. La noventa, noventa punto siete. Bien, pasamos bien. Tradición es jineteada. También el que doma un potro. Pa' que se luzca algún otro de cabecita arrollada. Tradición es una taba, un mate amargo, un facón. Un asado es tradición como el pastel, la empanada o una tropilla entablada. Orgullo de cualquier peón. Por favor, vamos a recordar. Catorce diez minutitos. Y estoy tratando de que se actualice los datos del tiempo, pero no. Todavía tenemos el registro de la hora 12 Que decía 28 grados ocho décimas 53% la humedad Y el viento del noreste a 13 kilómetros Mensaje que llega al 15 53 31 47 Hola Luis, gracias por el tema que pasó El tema de Martínez Ajá, Juan José Martínez Espero que el programa siga Está muy bueno, que pase feliz año Muchas gracias, dice Gustavo de Cierras Vallas Gracias amigo, a vos y a tu esposa por estar siempre ahí Me he quedado pendiente este pedido el sábado pasado Y bueno, hoy pasando a algunos temas De los que más han solicitado Y algunos que nos quedó Como por ejemplo también Mi amigo Patricio Martín Patricio Martín Pérez Que me había pedido la otra vez Un tema y ahora lo voy a complacer Porque primero voy a leer algo que me escribe aquí Dice, ¿cómo puede ser que alguien se preocupe? No se preocupe Ah, que se preocupe por nuestro folclore como vos Y que nadie haga algo para que este programa siga Estamos todos pensando en el dinero Que no tenemos para sostenerlo Dice Bueno, que se yo, ¿viste Patricio? Veremos cómo sigue la cosa por ahí Conseguimos apoyo de alguna firma comercial Y podemos arreglar de continuar en esto que es la difusión de nuestro folclore Gracias amigo Dice feliz 2015 2015 Chao Dice Patricio Bueno, pero no te despidas así tampoco No te me vayas del todo Amigo Ya nos vamos a encontrar Nos vamos a dar un abrazo Patricio, gracias por estar Y vos la otra vuelta Querías escuchar a Robustiano Arauz Que es nada más y nada menos Que Robustiano Figueroa Reyes Ahí me enteré yo Y él quería escuchar Mujer, Niña y Amiga Entre otros temas Que conseguí de Robustiano Quiero complacer a Patricio En este fin de año Y quedar bien con mi amigo Así que ahí está Robustiano Arauz Mujer, Niña y Amiga Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñar, lo sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Y sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, Niña y Amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, Niña y Amiga Son tantos recuerdos que llevo conmigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Y hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres, niña Pues ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Y sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, Niña y Amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, Niña y Amiga Voy por el camino largo con intención de llegar Sencillo en mi pregonar será por eso que tardo En mi recao solo cargo, además del viejo lazo Para varios el abrazo sincero y sin distinción Pa' los otros un montón de palabras y fracasos Se me enojó Beatriz, podés creer Ay, Dios No te enojes Ahí está preparadito Beatriz Dice, a vos no te gusta Facundo Toro, ¿no? Dice, porque das de vuelta para pasarlo Siempre están otros pedidos antes Ay, qué feo, dice Uy, Dios En último programa y me retan, che Ay, Dios Beatriz, no te enojes Ahí está Te estoy haciendo desear un poquito, nada más Ya lo tenemos preparado Ahora vamos a mandar a Facundo Toro Y ojalá que venga, ¿eh? Porque hay mucha gente que está interesada En que vuelva a Olavarría Así que Enseguida El próximo tema va a ser ese, ¿eh? Para vos Y para todos los amigos oyentes Pero Ahora quiero Mencionar a todos los Comercios Los que han colaborado Los que estuvieron presentes Y que han estado Desde el comienzo De mi programa, ¿eh? Como Aguirre Automotores Allí ubicado En Pringles Y General Paz La esquina azul Venta de autos Cero kilómetros Consignaciones Carlitos Aguirre Siempre presente Muchas gracias por la compañía Por ayudar A que este programa Llegara hasta aquí La Saladita Le picó También La Ituzangó Al 1483 Saladita Le picó También presente El taller metalúrgico Herrería y Tornería Yese Oscar Yese Que también Es presente Siempre Acompañando El programa Todo lo que sea Herrería y Tornería Artística Herrería artística Soldaduras Reparación de llantas Bueno Ahí está En calle Saavedra 3471 El taller mecánico Especializado Chevrolet Del Gaucho ¿Eh? También Siempre Acompañando A este programa En Ofrece Todo lo que sea Repuestos Y Trabajo Especializado En Chevrolet Avenida del Valle 3956 Y También Menta Shop En Colón 3786 Con toda la ropa Para las damas Todos los talles Perfumería Allí aceptan Todas las tarjetas De crédito También Ahora tiene Chinelas Panchas Ojotas Bueno Menta Shop Colón 3786 Y Vivero Vivero Pacheco En Sierra En Sierra En Sierra Chica Que también Está presente Siempre con nuestro programa Algunas de las firmas Que han pasado Que han tenido Más permanencia Digamos Pero otras que también Han estado en su momento Acompañando a nuestro programa En estos casi seis años En la despedida El día de hoy Estamos mencionándolos A todos Y agradeciendo Por supuesto Aquí está Para Beatriz Facundo Toro Esta chacarera Que habla de un mensaje Que tendríamos que tener en cuenta El mensaje Facundo Toro Poca cosa soy Poca cosa tengo Y no sé si voy Si estoy parado Si vengo Pero en el alma Escucho Las voces Del universo Me conversa El mar De su sufrimiento Cuando el dios del mal Convierte en bomba Y silencio Es que sus habitantes No encuentran paz Y consuelo Hasta el bosque Fui A escuchar sus ejes Y en el árbol Y un par de lágrimas secas Me habló del miedo Al hacha Y al hombre Que la maneja Cuando digo paz Digo yo a la guerra No a tanta maldad Golpeando sobre la tierra Ya comenzó a enojarse La madre naturaleza Poca cosa soy Poca cosa tengo Pero al aire doy El grito del hombre nuevo Porque dañar el aire Si es parte de mi alimento Contaminación Es mala palabra Que usan sin control Las bendiciones del agua Es hora que escuchemos La voz de la Pachamama Entre tanto mal Signo de barbarie Matan por matar A los pobres animales Hay que cambiar Hay que cambiar a nombre Que es el peor De los males Cuando digo paz Digo no a la guerra Tanta maldad Va enfiando sobre mi tierra Ya comenzó a enojarse La madre naturaleza Y no se vaya que ya vuelve Siguiendo la huella Para la atención de su vehículo Chevrolet Concurra un especialista Servicios autorizados Y repuestos el gaucho Solicite turno al 44-1367 Y 48-1367 Atención De lunes a viernes En la avenida del Valle 39-56 Taller y repuestos El gaucho Si quiere comprar un auto O cambiar el suyo No recorra más Aguirre Automotores Tiene lo que está buscando Aguirre Automotores Ventas Permutas Consignaciones Consulte por Cero Kilómetro Y financiación Avenida Pringles 3-2706 Esquina General Paz Al lado de la vía Teléfono 15-65-9886 Aguirre Automotores Teléfono 42-42-45 La Saladita del Epicó Venta de ropa al público en general Directamente de Flores Llegate hasta Avenida Ituzangó Y encontrarás los mejores precios En ropa para toda la familia Que está en mi corazón Noche de carnaval Talles especiales Bombachas de campo Y siempre más En la Saladita del Épico Avenida Ituzangó Al 1500 Teléfono 411-300 Rompió una llanta Llévesela a herrería y tornería y ese No importa el estado Oscar repara todo tipo de llantas En especial las de Aleación Calle Saavedra 3471 A media cuadra de Avenida Colón Trabajos para el agro Reparación de llantas De autos Camionetas Y camiones Herrería y tornería y ese Saavedra 3471 Teléfono 416318 Han brotado otra vez los rosales Junto al muro en el viejo jardín Claro que han brotado los rosales Y todas las plantas porque son De vivero pacheco de Sierra Chica Experiencia reconocida con 40 años de trayectoria Plantines de flores Plantas de interior Para el parque Ornamentales Accesorios Macetas Y todo lo que necesites Para tu jardín Visita Vivero Pacheco Y te vas a sorprender Siempre En su tradicional ubicación En Sierra Chica Que tan solo es ilusión Lo que amamos de verdad Vivero Pacheco Teléfono 421920 Seguimos Por la huella de nuestra tradición Suelo a veces contemplar En algún atardecer Esta tierra que al nacer Yo he sabido valorar Mi destino ha sido amar Lo que aún sigo pisando Y cuando me estén llevando Con rumbo desconocido Yo solamente les pido Que me dejen de ir cantando Otra vez Hora 14 y 28 minutos Y seguimos Hasta las 15 Con este último programa De Siguiendo la Huella Y recibiendo mensajes De los amigos Que repiten Como en el caso de Beatriz Dice Tiene que venir Facundo Porque es lo más lindo Tiene que venir de nuevo Y no te vas a salvar De mis retos Dice Ahora si me voy a salvar Porque me voy Ya no voy a estar Pero bueno Gracias Beatriz Por estar Será por ahora Que nos seguís Dice Si Dios quiere Ya vas a volver pronto Chau Gracias 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 a vos Beatriz Por estar ahí Por comunicarte Por hacer también El programa Desde allí Son parte del programa Los amigos oyentes Que se comunican Que piden temas Que por ahí Hacen notar cosas Que uno por ahí Se le olvida O que En algunos casos No tiene conocimiento Y también nos ayudan A informar De distintas cosas De nuestro folclore Y Otro mensaje Por acá Héctor Héctor Kriger Mi amigo ¿Cómo andás Héctor? Luis Tenés que seguir En el 2015 Dice Que no se pierdan Estos espacios Abrazo Gracias Amigo Allá vamos Con Héctor y Mariana A Cosquín Van a competir En danza tradicional El día 3 de enero Ganadores Del Precosquín En Bahía Blanca Y allá arrancamos Con la primera fecha De la competencia Donde estará también El día 9 El grupo El Entrevero Y Pancho Fuentes Pancho Fuentes Con la canción Inédita Ganó también En En la sede De Azul Así que Él también Va a organizar Una peña Y ya les voy avisando Que se preparen Para el 7 de enero 7 de enero En la sociedad De fomento Pueblo Nuevo A partir de las 20 y 30 Con una entradita De 30 pesos Pancho Fuentes También Va a tratar De Recaudar Algunos fondos Para el viaje Para la estadía Para ir Y competir Y representar Olavarría Con la canción Inédita Este Buen artista Nuestro Gran artista Olavarriense Cantautor Él Y Allí está Recuerdos De mi infancia Se me amontonan Los changos De mi barrio Calles de tierra Y el oro En los domingos Quemando leña Vamos a dejarlo Un ratito Porque Viste Yo tenía preparado Ese tema Para hoy ¿Vos la sacaste De cortina? ¿No es ese? ¿No? Ah, entonces Me equivoqué yo Pero bueno Después vamos a escuchar Algún tema También De Pancho ¿Eh? Gran amigo Que va a representar Olavarría A Cosquín Mientras tanto Dejamos La cortina De Panchito Y El comentario De la Peña Que va a ser El 7 de enero Para escuchar Música Del litoral Y Un amigo De allá De corrientes Me hace llegar Un montón De temas Para difundir De algunos grupos Y cantantes Que son correntinos Y que por ahí No son muy escuchados Muy difundidos Este amigo De Goya Me hacía llegar Entre otros temas Este amor De laguna y sauce Por Rodolfo Reúnaga Lindo Amor de laguna y sauce De serenata, de griños De camino vecinos De camino vecinal Aromado de espinillos Amor que crece en el pecho Como zapuca y sentido Vuela al monte Echocanción Y vuelve lluvia de trinos Ojos negros correntinos Pelo de noche cerrada Lunas llenas en el pecho Y esa risa de cascada Lunas llenas en el pecho Y esa risa de cascada Amor de laguna y sauce Me estás retañando Me estás retañando el alma Enseñándome el camino Con tu inocencia descalza Quiero brevar en tu entraña Las dulzuras olvidadas Y fundirme allí con vos En la pasión En la pasión desbocada Ojos negros correntinos Pelo de noche cerrada Lunas llenas en el pecho Y esa risa de cascada Lunas llenas en el pecho Y esa risa de cascada Conectamos todo La voz La música La onda La tarde La noventa Noventa punto siete Conectin Music Espacio publicitario Expreso TAS Servicio de transporte Puerta a puerta Logística Y distribución Redespachos A todo el país Rapidez Y confiabilidad Expreso TAS Más de treinta años Brindando a nuestros clientes Servicios de excelencia Con la responsabilidad Que nos caracteriza Expreso TAS Los espera En su nueva dirección Pelegrino Mil ochocientos sesenta y nueve Teléfono cuatro Quince Quinientos ocho Segurcom Segurcom le desea A toda la comunidad Que para estas fiestas Nos encuentren unidos En armonía Amor y paz Segurcom Empresa líder En sistemas de seguridad En sistemas de seguridad Segurcom Avenida del Valle Y Riveravia En estaciones de servicio Pascua Sociedad Anónima Cargue calidad Con un excelente servicio De atención Y con el mejor precio En GNC En Pringles y del Valle Estaciones de servicio Pascua Sociedad Anónima Cada día más beneficios Para nuestros clientes Los esperamos En Pringles y del Valle La Madrid Y General Paz Pues Redoni Veinticinco de Mayo Y en Rivadavia Y Ruta dos veintiséis Recto Café La París Un clásico Totalmente renovado Picadas Menúes diarios Las mejores promociones Amplia variedad De pizzas Y platos elaborados Vení a festejar Tu cumple O evento social Y te armamos Un presupuesto Acorde a tus posibilidades Las mejores promos Y validades en tragos La mejor atención Durante todo el día Te esperamos En Vicente López Y General Paz Reservas y delivery Al cuarenta y uno Noventa y cuatro Cuarenta y dos Seguinos en Facebook Resto Café La París Fin de espacio publicitario Testigos de amores casuales Charla de amigos Momento de pibes Finano dos Dos cero Pinto uno Pinto cinco La noventa Noventa punto siete Y ha pasado bien Nuevamente nos la verría Abel Pinto Muy buenas noches ¿Cómo te va? Gracias a vos por haber venido Realmente acercado Un beso grande para todo el público De Siguiendo la Huella Para toda la gente Que trabaja en la radio con vos Que lo pasen bien Y ojalá nos veamos pronto Siguiendo la Huella Con Luisito Munche Y se acercan los grandes festivales Será Jesús María Primero Después llegará Cosquín A partir del 24 de enero Festival mayor de folclore Que se desarrolla en la ciudad de Cosquín Provincia de Córdoba El día 24 Vamos a repasar algunos de los más destacados Que estarán Como Soledad Pedro Aznar Mariana Callón Estará Lázaro Caballero El día Domingo 25 Víctor Heredia Los Guaira Mario Bofil Leandro Lobato Entre otros El domingo 3 Los Carabajal Sergio Galleguillo Bruno Arias Roxana Carabajal Franco Luciani Zuna Rocha Y más La noche número 4 Martes 27 Antonio Tarragorroz Del dúo Coplanacu Los Tequis Rubén Patagonia Los Guaraníes Y otros Que completarán la grilla De esa noche El miércoles 28 Será La noche de Canto 4 Abel Pintos Nacho y Daniel Y después Todos los Ganadores Del Precosquín Como pareja Tradicional de baile Solista instrumental Malambo Conjunto instrumental Dúo Solista Narrador Contumbrista Y todas las categorías Que compitieron En las distintas sedes Del país Allí estarán El día 28 Y Hay que hacer votos Para que estén Los nuestros También allí El día 28 Que esté Héctor y Mariana Y que esté El Entrevero Y que esté Pancha Fuente Con la canción Inédita también Todos al Escenario Atahualpa Yupanqui Allí en Cosquín Después sigue El festival El jueves 29 Con Jairo Facundo Toro Opus 4 Los 4 de Salta Claudia Pirán Y otros Viernes 30 Viernes 30 Luciano Pereira Rally Barrio Nuevo QV4 Guitarreros Mariana Carrizo Orlando Veracruz Y sigue la lista El sábado 31 El chaqueño Palavecino Por siempre Tucu Con María Marta Cerralima Los Saloncitos Entre otros Lucía Cerezani También estará Esa noche Representando La provincia De Buenos Aires El domingo Primero Los 4 de Córdoba Los Manceros Santiago Cuti Roberto Carabajal Y la delegación De México Delegación De Panamá Y muchos más Ahí está Más o menos La programación Para Cosquín 2015 Después de tantos Comentarios Idas Y venidas Los que están Confirmados Hasta el momento Toda la lista Y se seguirá A lo mejor Hablando Con algunos más Para Este Completar Lo que será El festival De este año Y mensaje Que llega A través Del celular Dice mi amigo Uh Marito Núñez ¿Cómo estás Mario? Querido amigo Luis Mónica Y yo te saludamos En este último Programa del año Esperando siempre Escucharte El próximo año Como siempre Ha ocurrido Además quiero Desearles un Próspero año Nuevo A toda tu audiencia Y a vos En especial Luego del programa Nos comunicaremos Bueno Listo Marito Gracias Haciendo llegar Para actuar Para actuar En el escenario Mayor En el festival Pancho Fuentes Que va a ser La peña El día 7 de enero En sociedad De fomento Pueblo Nuevo Para conseguir El apoyo De la gente Y poder viajar A Cosquín A participar Así que A partir de las 20 y 30 El 7 de enero Entradictas 30 pesos Peña organizada Por Pancho Fuentes Aquí está Pancho Fuentes Añorando Estoy en tierra lejana Y una pena Me domina Cuando recuerdo El pago Mi pago De esa la vida Ranchito Ribereño Mi morterito Añapero Mi linda Majadita Y de mi Perro Vejero Mi guitarra Compañera En su fundita De lienzo Colgadita De un clavo Junto a mi Catre de tiento Mañana de mañanita Y si mi sai No se anima De un galope Tendido Me vuelvo Pasa la vida Tres cor de algarro Vale Sombrita De los aleros Siempre he escuchado De siesta Esos viejos Vidaleros Arrullos De torcasita Vienen del monte Vecino Y una canción Que pasa Vela Y las aguas Del río Parece pata Y la luna Tucutucu Las estrellas Plantita De joneo Van aromando La senda Mañana de mañanita Y si mi sai No se anima De un galope Tendido Me vuelvo Pasa la vida Bueno para Siguiendo la huella Esperamos que también Estemos en esa huella Los Villacos Y desde ahí Mandarle un abrazo Muy fuerte Agradecerle Que toquen Nuestras canciones Que se recuerden También de nosotros Así que Ojalá Volvamos muy pronto Siguiendo la huella Con Luisito Munche Vamos a leer algo De lo que corresponde A las efemérides Por el día de hoy Y Dice Que en el año 1788 El 27 de diciembre Nacía Facundo Quiroga En San Antonio Provincia de la Rioja Recibió el célebre apodo El Tigre de los Llanos Nacimiento de Facundo Quiroga Entonces 1788 Pero ayer 26 de diciembre Se cumplió Un aniversario más De la muerte De un reservado Famoso De Un caballo de jineteada En el año 2000 Muere el zorro Cuando contaba 29 años De De vida Este caballo Comenzó a ganar fama Y en 1978 Se produjo El enfrentamiento Por todos Esperado La gente que Es amante De la jineteada Bueno Querían ver Allí la pelea Entre el zorro Y Tucutaxiang Gran jinete Recordado De los mejores Que hubo En el país Así que Por muchos El mejor montador De todos los tiempos Y en esta Patriada Que se mandó En esta Pelea La cosa duró poco Porque allí nomás Cerquita del palo El zorro Se lo sacó De encima Y se convirtió En el caballo De la historia De la jineteada Así que Bueno Ayer se cumplía El aniversario De la muerte De este caballo Famoso Y Aquí En este tema Que interpreta Héctor del Valle Se cuenta La historia De Tucutaxiang Un gran Jinete Un gran Animador De jineteadas En la época Que también Teníamos Lo nuestro En general Guido Con Cacho Louvet Que representaban Al país Cuando iban a Uruguay Y allí andaban Juntos Con los Najurieta De Ayacucho Y otra gente Que fueron Lo mejor De Jinetes En En el país Así que El homenaje A Tucutaxiang Aquí Por Héctor del Valle Siempre Canté Por mi longa Cuando me tocó Cantar Y si le canto Al finete Le canto A Tucutaxiang No crean Que son pavadas Y paren muy bien La oreja Que no son chismes De vieja Si hay que hablar De jineteadas Hoy con las cuerdas Templadas De los años Que se van Como las pruebas Están En el ambiente Campero Suelo quitarme El sombrero Pa' hablar de Tucutaxiang Aquel Que tenga memoria Sin que nadie Lo discuta Puede hablar Bien de Tucuta Por su larga Trayetoria Si le revuelve La historia A este hijo Del Tandil Relumbró Como un candil En cualquier Fiesta campera Con los bastos Y encima La sepelo Muchos de a mí Fue en las doma Luz de aurora Entre aplausos Y corcobos Visitante En la de lobos Y local En la pastora Siempre que llegó La hora Que tuvo Que jinetear Jugó su honor Al montar Esto lo trae De muchacho Y hasta hubo Otros pal tachos Que los hizo Corcoviar Y aunque hubo Entre sus hazañas Quien le hizo Besar el suelo Como el zorro Perdió el pelo Pero no perdió Las mañas El que siguió Sus campañas Como ejemplo Lo tendrá Cualquiera recordará Que anduvo Malos vaguales Habrá jinetes Iguales Pero mejores No habrá Como criollo De una pieza Cuando revolió El rebenque Siempre salió Del palenque Hachando Hasta la cabeza El que aplaudió Su destreza El que gritó Con afán Las razones Me darán Que en cual Esquier jineteada Contento Pagó una entrada Por verlo A tu cuta Chán Para la gente Decidiendo la vuelta Entonces De parte de Lucía Celesani Para todos ustedes Gracias por estar Gracias por discutirnos Y estamos A disposición Para lo que necesitamos Saludos grandes a todos Vuela Una lágrima ¿Por qué No estás aquí Súper mi corazón Llora porque le duele La soledad Sueña Que vuelve Barriendo las nostalgias Y las penas Yo te silencio La voz de un alma triste Que te espera Yo te voy a hacer Sin sueño de amor Ahí vamos Cumpliendo con El programa de hoy Los últimos minutos En esta despedida Último programa Del 2014 Último programa Del ciclo De Siguiendo la Huella Casi seis años Para difundir nuestra música Para También hablar un poquito Que en un momento Tuvimos el espacio De la música americana Difundiendo el folclore De todos los países Que integran Nuestro territorio Así que Bueno Veremos Que nos depara En el futuro Por ahí Se puede Volver Teniendo el apoyo Suficiente Porque Bueno Esto es así Esto es una empresa Y la radio Tiene un espacio Que hay que cubrir Y bueno Necesitamos el apoyo De las firmas comerciales De los amigos Y poder defender esto Que nos gusta Que es el folclore Así que De cualquier manera El agradecimiento Como dije Hace un rato A todos Quienes Han puesto Su apoyo Y su Publicidad Su Ofrecimiento Comercial Para que nosotros Aquí Lo difundamos Y nos dan La posibilidad De estar Durante todo Este tiempo Así que Bueno Gracias a ellos Y Como dije También El agradecimiento Enorme Para Las autoridades De la radio A la directora Betina Burani Y a su papá Beto también Y a los Amigos De la radio A los compañeros Y a quien Me acompañó A DJ Patrick Todos los Los Arros También El agradecimiento Gracias Total Dijera Un grande De la música No Gracias Total Que bueno Ahí pasó Todo este tiempo Con notas Con reportajes Y algunas más De De los pedacitos De grabaciones O de Reportajes En vivo Que hemos hecho A personas A artistas Que se han Llegado Hasta la barría Así que bueno Otro pedacito Una pequeña muestra En un compilado De las notas Que presentábamos En nuestro programa En todo este tiempo Y pegadito A eso Don Orlando Veracruz Con su tema Pinchas Gauchas Salido Estacio Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Súper contento Muy contento De haber pasado por aquí Se lo evalúa Toda la gente De la barría Las voces blancas Estela Crisi Muy buenas noches ¿Cómo estás? Gracias por todo el apoyo Que siempre nos has dado Por la difusión De nuestra música Les mandamos Un beso enorme Jairo Nolavarría Bienvenido Muchas gracias Cacho Ledema Muy buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Un gusto encontrarte Luis Después de tanto tiempo Gracias a vos Y un saludo A toda tu gente Facundo Carabia En Nolavarría Muy buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Contento Recién Tengo de cantar Así que bueno Un contento De seguimiento De la gente A Orlando Veracruz Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Acá hemos pasado Un lindo momento Creo De abogar la carpa Pinchas gauchas Con orgullo Me gusta lucir a mí Porque ando cantando coplas Que en esta tierra prendí No puede querer la madre Aquel que fue abandonado Así es parte de mi pueblo Extranjero en su lugar Saber de la antigua Grecia Y de historia universal Seguro que nos ayuda En la vida cultural Que cultivemos la música De algún lejano país Seguro que no es pecado Si conozco la de aquí Pero si ando musiqueando El canto de otro lugar Sin conocer un estilo Una baguala Un balseado Guacho de nuestra cultura Extranjero en mi lugar Que fierro me suene extraño O lugones Se ha ignorado Eso sí que causa daño Extranjero en mi lugar Gente culta en capitales Vive de espalda al país Copiándole hasta el trenco Y en el modo de vestir A los países lejanos Que nos vienen a vivir Le hacemos el caldo gordo Al mismo que criticamos Y se pierde la memoria Del dolor de los hermanos Que sembraron con sus huesos Este suelo americano Así es que pasó Y nos pasa Todito lo que pasó Nos manosearon entero La pucha que lo tiró El pueblo quedó con poco Después de poner su empeño Y no imaginen ni en sueño Que algún día cambiará Si no se nos llena el alma De profunda indianidad Pongamos la pata en tierra Desnudemos la verdad Y enterémosnos que hay muchos Que aunque hayan nacido acá Son extraños en el pago Extranjeros en su lugar Viven mirando la Europa Cual piratón imperial Y si te ven pichas gauchas Dicen que andas disfrazado Ay, ay, ay Voy a ir parando Soy un criollo nada más No vengo a buscar tu aplauso Solo quiero Tu hermandad Una cita semanal Para reencontrarnos Con nuestra cultura popular Una flor y una huella Que son mi vida Nacieron en los pagos De una maría Folclore de Argentina y América En Siguiendo la Huella Una luna azurera Flor que te encanta Sábados De 13 a 15 horas Con Luisito Monche Por la 90 Nacieron en los pagos De una maría Siguiendo la Huella Dice, buen fin de programa Papi Dice que el 2015 Sea mucho mejor que el 2014 Siempre con vos Joaco y Ana Joaquín Mi nieto Y Ana Mi hija Besos grandes para ellos Gracias también por estar Allí En el otro lado Besos grandes Y lo mejor Para el próximo año Bueno Ahí está Sonando la cortina Del entrevero Que se viene La peña Esta noche Peña folclórica Que será Para recaudar fondos Para el viaje A Cosquín Allí estarán presentándose El 9 de enero Esto será Esta noche Salón de eventos Echango Calle 9 de julio 4154 Actuarán Jessica Minteguía Mario Rave La nueva generación Y para terminar La presentación Del entrevero De costo de la entrada 40 pesos Esta noche A partir de las 21 En eventos Echango Calle 9 de julio 4154 El entrevero El entrevero Porque está lejos Tu piel De mi piel Bueno Llegó el final Ya está Eber Durán Para arrancar Con su programa No me pares Hasta la hora 17 En la continuidad De la programación De la 90 De mi parte Solamente Agradecimientos En la despedida A todos los amigos Que estuvieron siempre ahí A los comercios Que apoyaron Esta propuesta Nuevamente A las autoridades De la radio También Mil gracias A DJ Patrick Por todo lo realizado Por su trabajo Por su colaboración Porque Siempre está dispuesto Y bueno Veremos Que nos dispara El destino Si volvemos O no Pero aquí está El final De nuestro programa Siempre Con la cortina Del grupo Huella Pampa Toda la historia De siguiendo La huella Estuvo acompañada Por el mejor grupo De Olavarría Así que Ahí estamos Despidiéndonos Por ahora Agradeciendo Como siempre Y Dios dirá Si nos volvemos A reencontrar Un muy Feliz año Para todos Que se cumplan Sus Anhelos Que terminen Muy bien En 2014 Y será Hasta cualquier momento Nos despedimos Con Sergio Galleguillo Recuerdo Cuando era Chango Chau Muchísimas gracias Yes ¡Ajá! Gracias.